Gracias. 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 Venga, vamos, rápido. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin pararse aquí! ¡No está allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye mirá, me ha gustado mucho lo que ha dicho Nina y era como una cosa bien pensada si ya salís en orden, volvéis en orden pero aquí directamente todo Bueno, hay algunas veces que he dicho venga, vamos, salimos todos corriendo y no he dicho en qué orden se tienen que poner y la gente lo dice, y cómo nos ponemos si es que me he dicho nada, que me he dicho que vamos a salir y ya todo, fuera pero venga, vamos a ver, nombre nombre y apellido ¡Gracias! 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 ¡Valdonado! ¡Pablo! ¡Maqueda Lucas! ¡Martín Rodrigo! ¡Martínez Azahe! ¡Martínez Laura! ¡Mateo Sergio! ¡Mendé Villavírez Raúl! ¡Minanda Torres Raquel! ¡Muere Quirón Manuel! ¡Oriel Ramírez Juan! ¡Cuñol Álvarez Adrián! ¡Darajo Campo Lucía! ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Los nervios! Ortega Marquez Claudia Ortiz Delgado Candela Peña Delgado Marco Pérez Gil Daniel Quero Choco Manuel Rodela Corquera Pilar ¡Para mi madre y para mi padre! ¡Para mi madre y para mi padre! ¡Para mi madre! ¡Mirad! ¡Ehh! Esta parte de... ¡Arriba! ¡Pero me veo bien! ¡No! ¡Me acepto! ¡No! ¡No! Hemos tenido que inventar esto porque es que el Mael no se movía de allí y el medio se caería. Hemos tenido que inventar algo para que se quede allí y que funcione. Pues bueno ahora vamos a empezar el juego este, la parte del juego que yo digo que es la aprendizaje significativa. Estoy seguro que recordáis que no tan secaste en la anatomía de la misma situación. ¿No? ¿No la recordáis? Pues entonces si no recuerdo la nota, los demás no te digo nada ¿no? No. Más ¿no? Pero venga, una idea ¿qué nota? Un 5. 5 o 7 por ahí. ¿5 o 7? ¿5 o 7? 5 o 7, 10. 6 a 8 o menos. ¿Cómo? Pero no estoy de aquí. ¿1 o 1 o 1? ¡Yeah! ¡Ytv! 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 ¡Soy con chín! ¿Soy con ocho? ¿Soy con ocho? ¡Soy! Sí, sí! ¿No lo entiende con alguien? ¿Soy bien? ¿Soy bien? ¿Soy bien? ¿Soy bien? ¡Soy bien! ¡Soy bien! Gracias. Bien, vale, pues esto es para que veamos, vamos a ver una cosa muy sencilla, y seguro que lo sabéis, vamos a hacer preguntas sencillas, pero no me equivoquéis, no me equivoquéis. Bueno, vamos a ver, si sois capaces de decirme, bueno, podéis levantar el dedo índice de la mano derecha, si, si, dedo índice de la mano derecha, podéis levantarlo así, o sea, que se vea, dedo índice de la mano derecha, bien, bien, y ahora el dedo índice de la mano izquierda, es que vamos a preguntar cosas de anatomía, y lo que queremos es que con vuestro dedo índice, seáis capaces de señalarlo, por ejemplo, ¿seréis capaces de tocaros las puntas de la nariz, con el dedo índice de las dos manos? Toma nota que acierten, eh. La nariz va bien por ahora. Bueno, os habéis tocado la punta de la nariz, a nadie se le ha tocado, será algo violento, meterse el dedo dentro de la nariz, ni tocarse el ojo, ni meterse el dedo en la boca, ni tocarse la nariz, ni tocarse el dedo dentro de la nariz, ni tocarse el dedo dentro de la nariz, y está a milímetros, y el ojo que está a cuatro o cinco centímetros, tampoco, ni la parte de arriba de la nariz. Entonces, dejad de tocar los nariz. Entonces, ahora vamos a ver, tenemos diferentes partes del cuerpo y algunas que son muy interesantes, con respecto a las anatomías, que nosotros aplicamos al ejercicio físico, como por ejemplo, las articulaciones y los músculos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sí tenemos que saber cuáles son nuestras articulaciones y los puntos articulares de nuestras articulaciones. ¿Seríais capaces de, con el índice de la mano derecha, tocaros el codo, el punto articular del codo izquierdo, y moverlo? ¿Moverlo el dedo? Ah, no. ¿Moverlo el dedo? ¿Notáis cómo hay movimiento? Sí. ¿Vale? ¿Se nota el movimiento? ¿Una articulación que es? ¿Una unión de los huesos? Pues una unión de unos huesos. Dos o más huesos. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora otra cosa. ¿Seréis capaces de tocar el lóbulo de la oreja, uno con cada mano a la vez? ¿Uy? No, un poquito. Sí, sí. El lóbulo, el lóbulo de la oreja. Que también hay uno que se ha tocado aquí. No, es aquí, ¿eh? Es aquí, donde los pendientes. ¿Vale? Sí. Perfecto. Pues venga. Ya sabemos lo de... Y con la mano izquierda, ¿seréis capaces de tocar el codo? ¿El punto articular del codo del brazo izquierdo? No. Pues es posible. No, pero con la mano izquierda, el del derecho, sí. Lo tengo. Pues sería guay. Perfecto. Obvio que lo hacéis muy bien. Y con el dedo índice, ¿seréis capaces de tocar el índice de la mano derecha, el punto articular del hombro del mismo lado? Sí, sí. Sí, pero difícil, ¿no? Mejor tocarle la lombra, que venga, tocarle la lombra. Y ahora, igual, con el de... Con el de... Y moverlo, moverlo, moverlo. Ver que hay movimiento. Ahí se nota que hay movimiento, ¿eh? Aquí hay movimiento, ¿eh? Muy bien. Entonces, ahora, a ver si es incapaces de... Con la otra mano. Con la otra mano. Sí. También se mueve. Igual, ¿no? O sea, que notáis que hay movimiento, ¿eh? ¿Todos notáis que hay movimiento? Sí. Se nota que ahí hay varios... Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a índice de cada mano y vamos a tocarnos el punto articular... Coge la cámara, ¿vale? El punto articular de la perilla. Bien. Pasa por detrás y cogemos mejor. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, punto articular de la perilla. Ahora, punto articular de la perilla. Ahora, hacer un poco de presión, notáis, notáis que se mueve ahí, que ahí hay movimiento, ¿no? Ahora, punto articular de la perilla. Y ahora, veis como se pone un poco de perilla. Notáis que hay movimiento, ¿no? Después, que llamad a la perilla. No se va a caer, a ver. Bien. Sobre todo, si cogeis aquí en general, en los maleólogos. En los maleólogos, por pan. Muy bien. No se veis, ¿no? Entonces, punto articular de perilla. Punto articular de tobillo. De tobillo. De rodilla. De rodilla. De tobillo. De rodilla. De tobillo. De tobillo. De cadera. Bien. De cadera. Punto articular de cadera. Así. Así. Bien. Señalá, lo quiero ver como señalá. Voy a mandar señalándote. El banco o el suelo. Todo. Graba. 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 Pasa. Venga, rápido. Pasa. 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 Uy, no te caigas. Pasa. Perfecto. Muy bien. Pasa. Eh. Seguid tocando por favor. Decidme que los huesos son los que se articulan a él. ¿El número? Aquí. La cabeza del número. ¿Quién ha dicho el número? Quién ha dicho el número. ¿Quién ha dicho el número? La guitarra. ¿Quién ha dicho el número? ¿Quién ha dicho el número? El número. ¿Quién ha dicho el número? ¿Quién ha dicho el número? ¿Y entonces por qué te toca aquí arriba? Porque es que ahí enfermo no está ahí. No, no, pero vamos, esto es lo de la nariz. Te he dicho que te toques la punta en la nariz y nadie se ha metido el dedo en la nariz. Aquí te estoy diciendo el punto artículo de la cadera y la gente todo ha dispuesto a tocarlo aquí. ¿Y ahí hay movimiento? No, y menos que dos huesos. Ahí hay dos huesos, intentad no ver que haya dos huesos, que dos huesos hay nada. ¿Por qué lo habías hecho más? Pero es que todos lo hacen más. ¿Qué es lo que tenéis que pensar? Que aquí no hay dos huesos, esto es la espina iñeaca ante la superior derecha y la espina iñeaca ante la superior izquierda. Vamos a ponerlo con la mano así. Y vamos a presionar una pieza y otra pieza. Pero no, no, ya lo hago. En la cara. En la cara. Ahí, con la mano vieja, me he quedado acá cuando se ha subido. ¿Dónde se mueve? Por donde se mueve, poned el dedo, el índice. Y ven, a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Lo notáis? Sí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Alguien sería capaz de decir qué es lo que estamos tocando? Es el punto articular de la cadera, pero ahí lo que estamos tocando es... ¿Qué hueso? El femur. ¿Qué parte del femur? La cabeza. La cabeza. La cabeza.